Tragedia en la televisión, murió Gustavo Pedraza, actor mexicano de telenovelas con apenas 41 años. Gustavo Pedraza habría muerto por un accidente inesperado, es recordado por su participación en series y telenovelas como El Talismán, Ruta 35, Eva la Trailera, entre otras. Una nueva pérdida en el mundo del entretenimiento latino, el actor mexicano Gustavo Pedraza, recordado por su participación en múltiples telenovelas producidas por Telemundo, murió repentinamente a los 41 años de edad en circunstancias que todavía son materia de indagación por parte de la prensa de espectáculos. La noticia del fallecimiento de Gustavo Pedraza fue dada a conocer el lunes 20 de noviembre a través de las redes sociales, pero el artista perdió la vida un día antes, el domingo 19. Si bien aún no se hace oficial la causa de su deceso, los primeros informes ofrecen algunas pistas. La información acerca de la muerte de Gustavo Pedraza todavía es escasa, solo se sabe que sufrió un inesperado accidente, según la primera versión o confirmada compartida por una fuente cercana a la familia del conocido actor. Dania Duay Saavedra Pinto, la persona que ha sido citada por la prensa mexicana, reveló que Pedraza estuvo en coma tras ser atropellado por un automóvil. Lamentablemente, luego de unos días, se le declaró muerte cerebral. Gustavo Pedraza fue un actor que se había afianzado en Estados Unidos participando de varias producciones televisivas, principalmente de Telemundo, canal en el que trabajó por muchos años. Es recordado por sus trabajos en ficciones como El talismán, El rostro de la venganza, marido en alquiler, en otra piel, bajo el mismo cielo, ruta 35, Eva la trailera, Jenny Rivera, mariposa de barrio y al otro lado del muro.